Y las instrucciones de 8 de marzo de 2017, que es una normativa básicamente de corte educativo, donde se actualiza todo lo que son los protocolos de detección, identificación y respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Toda esta normativa y en toda esta normativa se habla de la necesidad de coordinación entre los centros educativos y los centros de atención infantil temprana. A destacar, en esa normativa siempre se habla de la necesidad de una actuación conjunta entre ambos servicios y una optimización de esos recursos, evitando que haya un solo opamiento, una duplicidad en las actuaciones que se desarrolla con el alumnado. Habla también que tanto desde educación como desde los centros se debe asegurar esa intervención global del alumno y que la atención que se reciba tanto del ámbito educativo como de los centros de atención temprana tenga ese carácter de complementariedad. Se insiste en la necesidad de que los centros de atención infantil temprana, que trabajan con el niño, con la familia y el entorno, que ese entorno se habla que es entorno familiar y entorno escolar y que es necesario esa estrecha colaboración entre esos recursos sanitarios, sociales y educativos. Y se habla también de la necesidad de aunar criterios de actuación con programas de trabajo coordinados donde se establezcan pautas y orientaciones que sean unificadas y consensuadas previamente. Con esto lo que quiero matizar un poquito es que todo lo que hacemos, todas las coordinaciones que nos planteamos y los protocolos que ahora luego vamos a ver, tienen esa cobertura normativa y legal. Todas esas actuaciones conjuntas que la normativa establece, existen una serie de actuaciones que ya tenemos los profesionales de atención temprana y de educación como muy asumidos y recogidos en nuestro quehacer diario. Que es cuando el niño inicia la escolaridad en una escuela infantil de primer ciclo, sabemos que los centros de atención temprana tienen que hacer ese enfermo previo de escolarización que se le hace llegar a las escuelas infantiles. Otro momento clave, sobre todo para educación, es el proceso que estamos ahora de escolarización, donde los CAI vuelven a emitir informes sobre los niños, niveles de desarrollo, hipótesis diagnósticas, evaluaciones que nos sirven en el ámbito educativo para iniciar esas evaluaciones psicopedagógicas y llevar a cabo esos dictamen de escolarización que van a permitir dotar al alumnado, sobre todo, de recursos para cuando inician esa escolaridad. Y luego, en el mes de noviembre, los protocolos también establecen esa necesidad de volvernos a reunir los centros de atención temprana y los centros educativos para ver esos niños que se han escolarizado, bueno, pues cómo han iniciado su escolaridad, qué recursos tienen en el ámbito educativo y planificar actuaciones conjuntas de ese plan de intervención de atención temprana. Es verdad que todas esas actuaciones hemos ido avanzando y ya están como muy establecidas dentro de las actuaciones y de las coordinaciones entre educación y los centros de atención temprana. Pero queríamos dar un paso más, es decir, entendemos que la coordinación debe ser algo más que un intercambio de información puntual que desarrollan el centro de atención temprana y centro educativo. Nos veíamos muchas veces en la necesidad de que esa intervención, ese pensar junto sobre qué hacemos con el alumno, qué compartimos con él, qué podemos hacer desde el ámbito educativo y desde el ámbito de los centros de atención temprana. Necesitaba una estructura y unos protocolos que fueran más allá de eso, de reunirnos y puntualmente hacer un trasvase de información. También nos encontramos, y supongo que eso no solo pasará en Málaga, sino en otros puntos de Andalucía y de España, es que muchas veces cuando los profesionales de atención temprana quieren entrar en los centros educativos, existen muchas veces situaciones que los profesionales, tanto del ámbito educativo y a veces también de la atención temprana, son reacios a establecer ese contacto que vaya más allá de ese intercambio de información. Porque muchas veces pensamos, bueno, pues que desde el ámbito educativo ya tenemos todos los recursos y que no necesitamos que alguien venga a aportarnos algo diferente, porque ya nosotros disponemos de todos los recursos necesarios. A veces los centros de atención temprana, los profesionales no saben cómo iniciar esos contactos y esa coordinación con los centros educativos. Y nos veíamos muchas veces que ese contacto era más fácil también en determinados centros, porque a lo mejor desde la dirección ese era más permisivo, otros centros dudaban de la deslegalidad de esos procedimientos. Todo eso nos llevó a que, bueno, nos planteáramos que el avance hacia esa coordinación tendría que dar un pasito más, sobre todo en determinados casos. El protocolo que vamos a presentar ahora, o el procedimiento, no implica que necesariamente tienen que abordarse con todos los niños que vayan a atención temprana. Pero sí quiere abrir la posibilidad que cuando sea necesario y así las necesidades del niño lo requieran, se pueda permitir que las actuaciones del centro de atención temprana estén más presentes en los centros educativos, avalado por esa cobertura y estableciendo un procedimiento para que esa intervención no sea una anécdota dentro de ese proceso. Es decir, que no sea una ocurrencia y decir, bueno, pues yo voy a ir puntualmente al centro, sino que sea algo, unas actuaciones que estén previamente planificadas, que estén pensadas, que tanto los profesionales de educación como del centro de atención temprana se sienten, elaboren un programa de intervención conjunta con unos objetivos claros y funcionales y que se puedan llevar de forma conjunta tanto por parte del centro de atención temprana como de educación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos este protocolo? Básicamente el protocolo tiene como tres documentos. Cuando hemos dicho que se reúnen y cuando ya el niño ya está escolarizado en el centro educativo, básicamente este protocolo sí está más planteado para el segundo ciclo que para el primer ciclo de educación infantil, porque normalmente en el primer ciclo de educación infantil la coordinación entre el centro de atención temprana y la escuela suele ser más fácil. Más fácil porque son entidades privadas y es la, aunque tengan subvenciones, la plaza por el ámbito público, pero la intervención es más fácil porque queda nada más que al arbitrio de que la directora del centro permita esa participación y esa entrada de los profesionales, al menos aquí en el primer ciclo de educación infantil. Es en el segundo ciclo de educación infantil donde la estructura escolar ya está más cerrada, donde hay ya profesionales específicos en el ámbito de la atención a las necesidades educativas especiales, donde nos encontrábamos las mayores dificultades. Entonces, cuando ya el niño accede a ese segundo ciclo de educación infantil, en esa primera reunión de contacto que tenemos los centros de atención temprana con los equipos de orientación educativa, se establece un documento, en este documento se recoge, bueno, pues qué recursos aporta educación y qué recursos aporta el centro de atención temprana con respecto a la intervención de este alumno. En este documento, ¿qué se recoge? Pues aparte de si tiene evaluación psicopedagógica, modalidad de escolarización, los recursos personales específicos que tiene el niño, si va a tener profesor de pedagogía terapéutica, maestro de edición y lenguaje, profesional técnico de integración socioeducativa, otros recursos porque venga el profesor de la ONCE, porque sea un niño de discapacidad visual. Luego, si tiene recursos materiales específicos, adaptaciones pues de mobiliario, ayudas técnicas para la comunicación, todos los recursos materiales específicos. ¿Qué medidas educativas generales y específicas se van a aplicar con el niño? ¿Qué tipo de programa específico? ¿Si va a tener algún tipo de adaptación curricular no significativa? ¿O una adaptación curricular más individualizada o más significativa? Y, por otra parte, el centro de atención temprana también cumplimenta y establece, bueno, pues cuáles son las áreas que se está trabajando, cuál es el plan integral de atención temprana que se está desarrollando. El objetivo es establecer una toma de decisiones que sean conjuntas entre ambos profesionales, que quede por escrito, y un plazo y fecha de reuniones de seguimiento de esas intervenciones. ¿Qué pasa? Que a veces para determinados niños ese intercambio de información pues es suficiente, pero hay veces que en ese proceso, en esa implementación de ese plan de intervención de atención temprana se hace necesaria que el centro de atención temprana, los profesionales, por su formación, por su experiencia, porque tienen más conocimiento del niño, porque tienen una formación más especializada en determinados ámbitos. Necesitamos que ese profesional de atención temprana esté presente en el cole, físicamente. En tal caso, pues, entraríamos en el segundo documento, que sería el acuerdo de coordinación y colaboración que firmaría el centro educativo con el centro de atención temprana, donde se recoge cuáles son las actuaciones que va a realizar el profesional de atención temprana dentro del centro educativo, las que se acuerde. Siempre estas actuaciones tienen que ser con carácter complementario a la acción educativa que se desarrolla en el centro, es decir, no puede suplir nunca la intervención de un profesional que tenga al niño asignado dentro de su dictamen de escolarización, su profesor de pedagogía terapéutica o su maestro de edición y lenguaje. En ese protocolo, en ese documento, se recoge también, bueno, pues, el horario en que va a intervenir el profesional de atención temprana, ¿vale? y durante cuánto tiempo, porque a lo mejor nuestra intervención puede ser, o desde puntual, porque queramos hacer una observación del niño dentro del aula, porque para nosotros es fundamental para diseñar cualquier tipo de estrategia de intervención, o puede ser un poquito más prolongada en el tiempo, en función de las necesidades y el acuerdo que se llegue. Es verdad que el acuerdo tiene que estar, bueno, pues, firmado por todas las personas implicadas, es decir, en la dirección del centro, el orientador del centro, porque es la figura que canaliza toda la atención a la diversidad dentro del centro educativo y, evidentemente, por el centro de atención infantil temprana. Como hemos dicho antes, es un procedimiento a aplicar cuando las condiciones se den, es decir, si es verdad que es necesario que ambas partes estén de acuerdo en que se lleve a cabo esta colaboración y finaliza o se reanuda en función de las necesidades del niño y de los acuerdos que se haya tomado. La familia también debe autorizar esa entrada o esa participación de los profesionales de atención temprana dentro del ámbito educativo, porque, claro, debe autorizar que esas unidades, que esa intervención, en vez de hacerla en el centro o desarrollarla dentro del ámbito familiar, lo va a desarrollar durante un tiempo, o el periodo que se estime dentro del ámbito educativo. Evidentemente, esta forma de coordinarse implica otra forma de evaluar y de valorar las necesidades del niño, es decir, una nueva forma de coordinación implica también otra forma de valorar y evaluar cuáles son las necesidades y cuáles son nuestros objetivos en esa intervención. Creo que Paki os va a hablar ahora, ¿no? Paki, sobre... Exacto, sí. Pues gracias, Sonia. Ahora te abordaremos con preguntas. Vale. Bueno, pues una vez que conocemos el protocolo, lo que queríamos plantear es cómo, desde nosotros por lo menos, hacemos el acercamiento cuando llegamos tanto a la escuela infantil como al centro de educación, al centro escolar. Utilizamos la escala Satire de Robin McWilliam, es una escala que podéis descargar de internet y lo que hemos puesto en rojo destacado, porque esta escala lo que pretende es ver el grado de ajuste de las rutinas que se establecen en el aula para que el niño pueda participar plenamente, ¿vale? Entonces, por eso lo mide del 1 al 5 con ajuste pobre, ajuste medio o ajuste excelente. Pasa la siguiente, Sonia, por favor. Entonces, lo que hacemos es, una vez que se ha producido esa reacción, esa reunión, el profesional del aula, el tutor o tutora, va por todas las rutinas que tienen establecidas según el sistema educativo que ellos planteen, y valorando ese grado de ajuste que os comentaba antes, ¿vale? Pasa, por favor, Sonia. De manera que, si veis a la izquierda, la llegada acogida hace una serie de preguntas, porque es semiestructurado, y a la derecha, en la observación, el profesional puede relatar todo aquello que le parece importante que compartamos. Y, una vez que se ha recogido toda esa información, ese profesional mide, valora, del 1 al 5, como habéis visto, el grado de ajuste. ¿Qué nos permite? Pues nos permite que nosotros nos vamos a acercar desde el centro de atención temprana a la realidad que ese profesional tiene, tanto en la escuela infantil como en el aula de los colegios. Y empezaríamos pensando juntos, como hablábamos, por aquellos ajustes que nos parezcan más pobres, por aquellas preocupaciones que al profesional le resulten como en un momento más intensivo, que van a tener puntuaciones más bajas. De manera que, por supuesto, no vamos con un programa prehecho o un programa que en otro contexto puede ser totalmente válido, pero en el contexto de la escuela, o de la escuela infantil, o del centro escolar, no van a ser tan funcionales para el niño, porque se producen otro tipo de rutina, o se producen otro tipo de estructura. Sonia, pasa, por favor. Este es un ejemplo de una escala rellenada por un profesional, en el que veis, pues, efectivamente, se relatan las cosas que le parecen importantes, que comentemos, y se puntúa del 1 al 5. Pasa, por favor, Sonia. Y el otro día, en la presentación que nos hicieron desde la Universidad Católica de Valencia, Catalina, nos enseñó que la Maeser, que nosotros no la conocemos, pero sí que vamos a empezar a valorarla porque nos parece que es un pasito más. Pasa, por favor, Sonia. Si veis mucho más escriturada, es verdad que se pierde, a lo mejor, esa espontaneidad en la que el profesional nos puede contar el relato, pero sí que nos permite establecer como vestidos de rotulado dominios funcionales o dominios de desarrollo. Es decir, podemos ver la participación, la autonomía o las relaciones sociales que establece ese niño o esa niña dentro de cada rutina, pero también podemos ver dominios de desarrollo que nos parezcan importantes como motricidad, área adaptativa, etcétera, etcétera. Y sí podría ser que eligiésemos, en función de la situación del profesional, con lo que nos sintamos más cómodos, una escala o la otra, pero es importante que las conozcamos. Yo creo que Pedro la va a subir al chat, ¿vale? O sea, que no os preocupéis porque sabíamos que no iba a ir a decir dónde la encontramos, por supuesto. Entonces, la tenéis subida al chat, ¿vale? A partir de estos protocolos que nos ayudan un poquito a empezar, a estructurar y a dirigirnos de otra forma al profesional del aula, empezaríamos a pensar juntos. Entonces, si os parece, Sonia, ya podéis quitar la presentación. Gracias. Voy a buscar a Nuria, porque ahora, a ver, ¿dónde está Nuria? Voy a buscarla para comenzar con ella, que acordáis que dijimos que le voy a dar el micro. Perfecto. Nuria, ¿te he encendido el micro? No. A ver, reiniciar audio. Ahora. ¿Ya ahí? Sí, perfecto. Gracias, guapa. Bueno, pues, Nuria, visto esto, lo que nos gustaría sobre todo es que nos comentaras cómo esta experiencia de coordinación, ese acercamiento que hacemos desde el Centro de Atención Temprana a una escuela infantil y, bueno, que nos comente un poquito luces y sombras de ese proceso de coordinación. Venga. Bueno, yo, mi función dentro de la escuela infantil es un poquito como de enlace, enlace entre los tutoros, bueno, las educadoras en este caso, porque casi todas son chicas, y los profesionales de atención temprana. La función mía en primer lugar es la detección de los signos de alerta, la derivación hacia las UAY, luego la atención a las familias en esos primeros momentos y la coordinación con los centros de atención temprana. En las tres escuelas donde yo trabajo en Málaga, nuestra coordinación es absoluta y total, se permite la entrada a los profesionales de atención temprana y, como decía, es un poquito de función de enlace, porque normalmente las tutoras muchas veces no pueden atender a todos los profesionales que vienen. Y, bueno, luces, pues luces y sombras, como comentas. Desde nuestro punto de vista es totalmente necesaria la intervención del profesional de atención temprana dentro del aula. En primer lugar porque las ratios suelen ser muy altas y las educadoras no tienen mucha formación para atender a niños con necesidades. Hay que sí, pero en muchos casos no. Pero sí se necesita como el apoyo y el acompañamiento, sobre todo para ayudarles a entender cuáles son las necesidades de estos niños y cómo organizar el aula. Sobre todo es un poquito el aceptar esa función de acompañamiento dentro del aula. Esa coordinación, Nuria, ¿cómo se establece? ¿Vosotros llamáis al centro de atención temprana? ¿Es el centro de atención temprana el que os llama o da igual? Suele haber de los dos tipos de casos, pero normalmente en la mayoría de los casos, como tú sabes que yo vengo de la parte de atención temprana, sí suelo controlar mucho eso y estoy muy pendiente de ser yo la que primero llame al centro. Acer tu atención temprana y decir, oye, va a entrar tal niño, tal y cual. En el momento que sepáis que ya está allí, que lo recojáis, poneros en contacto con nosotros para pasaros por aquí. Damos un margen más o menos de un mesecillo, sí, más o menos un mes, mes y medio para que conozca. Y luego pues ya eso, hacemos la acogida del profesional cuando viene a nuestro centro. ¿Y ese profesional qué hace? Una vez que vamos, suponemos que hemos hecho la valoración con la escala que nos parece más adecuada. ¿Y qué hace el profesional? ¿Saca al niño del aula? ¿Quién está adentro? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, en la mayoría de los casos, no por suerte, lo que se suele hacer es una sesión de observación. Ellos vienen a observar al niño dentro del aula, ven cuáles son sus dificultades, se habla con la tutora y luego yo suelo tener coordinación con ellos durante una vez al mes más o menos. Y en los pocos casos que hay, que tú lo sabes, pues se hace la intervención dentro del aula. Las sesiones de atención temprana del centro, en vez de hacerlas en el centro, se hacen dentro del contexto que se hacen allí. Si viene durante un tiempo establecido, pues a lo mejor en las situaciones en las que suele haber más dificultades de adaptación, pues en la asamblea, en el recreo, a la hora de la comida, y ya se suele hacer un poquito en base a las dificultades y a la demanda que nosotros hacemos, siempre con todo el total consentimiento de las familias y se suele venir eso en el rango horario en el que nosotros pedimos que se venga. Pues mira, tenemos un niño que tiene muchísimas dificultades para mantener la atención durante la asamblea, pues entonces el profesional viene y hace su intervención dentro de la asamblea, o a la hora de la comida, o patio, como he ido comentando. A mí me parece importante, Nuria, destacar que cómo se hace esa intervención, o sea, se trata de que el profesional no solamente está con el niño, sino que el profesional que está en el aula, el tutor, la tutora, monitor, monitora, es un poquito también el que, junto con el profesional, buscan estrategias, ¿no? Sí, se hace un pensando junto, lo que comentáis, ¿no? Nos solemos reunir los tres o solamente la educadora con la profesional, y se hace un pensando juntos. Pues mira, tengo esta necesidad y cómo me puedes ayudar. Y el profesional lo que intenta en estos casos es habilitar o apoyar, porque claro, normalmente suelen venir un día a la semana. Yo también suelo ir un día a la semana por escuela, pero ¿qué pasa con todo ese tiempo que queda libre? Entonces siempre se intenta dar capacidad a la educadora para que ella lleve a cabo todo lo que se establezca. Muy bien. Si te parece, Nuria, vamos a continuar porque van a salir seguro cosas que van a ser puntos comunes y podéis participar en cualquier momento. Voy a buscar a Marina, que tengo que darle, Marina, que es maestra de infantil. A ver, Marina, estoy reiniciando el audio. A ver si quieren. Está claro que Marina. A ver si me deja reiniciar el audio. Bueno, mientras, una pregunta para Sonia y para ti, Nuria. Me preguntan si el acuerdo de coordinación es voluntario entre las dos partes. ¿Vale? Ya, ya está Marina. Sonia y Nuria, podéis contestar a esa pregunta. ¿El acuerdo de coordinación es voluntario entre ambas partes? En ese sentido, perdón. Vamos a ver, el acuerdo, evidentemente, como hemos dicho antes, tiene que estar firmado tanto por el centro educativo como el centro de atención infantil temprana. Entonces, evidentemente, si alguna de las partes considera, bueno, porque este acuerdo de colaboración también está enmarcado dentro de un nuevo paradigma de intervención y atención temprana más centrada en entornos naturales, en entornos... Entonces, si el centro de atención temprana lleva un, digamos, una actuación o un modelo de intervención donde trabaja más centrado en el niño con actuaciones, pues quizás esas intervenciones sean más de intercambio puntual de información. Si el centro de atención temprana apuesta por un modelo más de intervención en ese entorno natural, tiene más sentido esa participación del centro de atención temprana dentro del ámbito educativo de la escuela. Entonces, no se le puede obligar a un centro de atención infantil temprana a hacer intervención aunque haya una demanda por parte del centro educativo, porque depende de ese modelo y de esa autonomía que tenga el centro y tampoco se le puede obligar al centro educativo si entiende que con sus recursos atiende las necesidades del niño, esa participación directa de los profesionales. Eso no quiere decir que lo que hablamos antes, hay ciertas actuaciones que sí ya están reguladas normativamente, que es ese intercambio en procesos determinados. El ir un poco más allá va a depender de los modelos de intervención que tengan los centros de atención temprana y también pues del centro educativo. Forzar esas intervenciones no tiene mucho sentido porque obligar a un centro a ir o a un profesional a recibir aún si no se va a establecer esa colaboración y ese pensar juntos pues tampoco tiene mucho sentido. Es decir, que realmente no es obligatorio por ninguna de las partes. Simplemente el protocolo lo que quiere es que cuando se dé la circunstancia y los centros estén abiertos a esa necesidad que desde la administración no se ponga ningún tipo de pega y se facilite ese camino. Es un poco el sentido. Nosotros en el caso nuestro de las escuelas infantiles donde yo trabajo siempre siempre se ofrece la posibilidad de hacer la intervención dentro del aula. Pero claro hay centros que sí lo aceptan y otros que tienen un modelo más centrado en el niño y no es necesario hacer la intervención dentro del entorno de escuela infantil. Pero nosotros por nuestra parte siempre se ofrece esa posibilidad. Estupendo. Sí que van preguntando si son solo centros de titularidad pública o privado. Nosotros hacemos la coordinación con cualquier centro tanto en la escuela infantil como en el colegio de educación. Nosotros nos coordinamos con público y con privado y con concertado y con donde esté el niño y donde esa familia esté demandando el apoyo lo hacemos. Están apareciendo preguntas sobre fisioterapeuta dentro de los centros de... Había un compañero que decía, Sonia, que echaba de menos en el protocolo el fisioeducativo. Claro, en Andalucía la figura del fisioeducativo no existe. Como recurso educativo solo existe en los centros de educación especial donde los niños tienen una modalidad de escolarización. Entonces, esa figura para nosotros claro, no está recogida porque no existe como un recurso educativo generalizado a todos los centros, solo en centros específicos de educación especial. Luego, si cada situación en cada comunidad autónoma hay comunidades que solo llega atención temprana hasta los tres años, por lo tanto, claro, aparece en cuanto el niño se escolariza desaparece el recurso de atención temprana. Damos paso a Marina, entonces Marina ya te he reabierto el micro y buenos días. Buenos días. Gracias por compartir este ratito con nosotros. A vosotros por contar conmigo. Pues Marina, un poco de ver también a nosotros nos preocupa mucho cómo desde los centros de atención temprana seamos capaces de llegar a vosotros con esta forma, con esta nueva mirada, con esta forma de ir no a llevar un programa que muchas veces me gustaría que tú comentaras la dificultad que puede resultar un programa específico para un niño en otro contexto que quizá para vosotros la dificultad, ¿verdad? Cuéntanos tu experiencia de llevarlo a cabo. Pues mira, la verdad es que este es el segundo curso que trabajo en colaboración con vosotros. Yo solamente puedo aportar aspectos positivos y tengo solo palabras de agradecimiento porque realmente para mí sois un gran apoyo, un gran apoyo. No veo ninguna dificultad en el trabajo que vosotros aportáis a los centros, al contrario, todo lo veo todo lo veo positivo. Sí es verdad que, bueno, mi experiencia es maravillosa y sí que creo que, bueno, como los maestros desde que empezamos nuestro primer curso de magisterio aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a trabajar en grupo y aquí pues continuamos esa manera de trabajar, ¿vale? Porque todos los especialistas que vienen o por lo menos en mi caso, las dos personas que han entrado a mi aula, ellas y yo hemos formado un equipo, pensábamos juntas y veíamos juntas y evaluábamos la situación que teníamos en clase y veíamos cómo poder ayudar. Sí es verdad que aquí creo que los maestros tenemos que tener la mente abierta y tenemos que hacer un acto de humildad en el que tenemos que pensar que lo primero son nuestros alumnos y sobre todo los alumnos con necesidades educativas especiales. Bueno, las compañeras vuestras lo primero que hacen cuando llegan a mi clase pues es darme pistas de cómo ayudar a estos niños y a sus familias. Nos ayudáis también como nexo entre la familia y nosotros porque muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos y es verdad que habrá algún compañero que también sea especialista en educación especial pero en mi caso por ejemplo no es así y a mí pues bueno yo cuando veía muchas veces aparecer a la compañera pues yo decía ya ha aparecido mi ángel que viene a ayudarme y que viene a decirme cómo puedo cómo puedo hacerlo mejor. Creo que estos alumnos y sus familias nos ayudan y que es la manera perfecta de poder ayudarle. Sí también quiero decir para tranquilizar a algunos compañeros maestros que piensan que a lo mejor se pueden sentir juzgados en algún momento en absoluto yo todo el rato me siento acompañada e incluso me han ayudado con alumnos que todos los maestros de educación infantil sabemos que cuando empezamos un curso muchas veces luego sobre la marcha vamos detectando otras dificultades que muchas veces no vienen pensadas y yo he recibido muchas veces ayuda incluso con esos alumnos así como de repilón ya les preguntaba mira y tal cómo podemos hacer y entonces bueno pues eso todo ventaja yo he tenido incluso este curso alguna práctica algunas chicas que venían de práctica y cuando yo veía que podíamos ayudar y que esta chica podía ser también una ayuda pues vuestra compañera del equipo de atención temprana yo le decía pues mira me pasa esto a ver cómo podemos trabajar con ella y bueno pues en una de las sesiones se reunía con ella aparte y le explicaba y le decía qué cosas podía aportar y bueno pues cómo trabajábamos ya lo habéis explicado vosotros pues nos reunimos vemos qué es lo que nos preocupa cómo podemos siempre me preguntan cómo puedo ayudarte qué necesitas nos planteamos un objetivo conjunto y vemos cómo podemos pues a lo mejor pues cosas muy sencillas como participar en la asamblea ponerse en fila relaciones con los compañeros que mantenga un poquito más la atención en la parte de la asamblea o que sea capaz de compartir con los compañeros bueno cosas tan sencillas que muchas veces nosotros no sabemos bien cómo abordar entonces bueno pues nos planteamos esos objetivos que queremos superar luego vemos cómo intervenir vemos cómo podemos hacerlo quién puede hacerlo porque yo también tengo ayuda de la logópeda del centro de PT y de algunos compañeros que vienen de apoyo en momentos puntuales de la mañana y entre todos pues vamos viendo cómo lo solucionamos y tenemos reuniones pues si no semanales quincenales y bueno y luego ya cada semana vamos evaluando cómo va evolucionando vamos viendo qué objetivos ya hemos superado cuáles podemos mejorar y bueno pues somos uno es que no puedo decir más yo creo que con eso está todo dicho así que pues yo lo que os digo solo tengo palabras de agradecimiento y animar a los compañeros a que estén abiertos a la posibilidad claro yo creo que en esto tenemos todos que aprender ¿verdad? y que son generosos e ir echando a andar el camino se hace andando sí me ha parecido muy importante lo que ha hecho referencia porque sí que no sustituimos ni al profesional de apoyo ni al de pedagogía terapéutica ni al profesional de audición y lenguaje somos un complemento porque tenemos ese nexo como has comentado con la familia y con el otro entorno en el que el niño vive su día a día ¿no? sí y no somos tampoco un asistente personal solo vamos una vez en semana dentro del aula importantísimo independientemente que necesitemos espacio luego para hablar y coordinar pero dentro del aula porque quizá también nos da la oportunidad de que los compañeros también se vea que son un aporte fundamental los iguales cómo hacer con los iguales para que esas oportunidades se vayan dando todos los días cuando el profesional no está allí ¿verdad? un poquito esa es la idea si te parece vamos a invitar también a Blanca después seguimos contestando preguntas en el chat ¿vale? pero Blanca que es coordinadora de educación infantil en su centro Blanca te he dado paso con el micro hola buenos días a todos hola Blanca ¿qué tal? mira Blanca contigo nos gustaría porque para que el tiempo no nos bueno aparte que nos cuentes por supuesto tu experiencia y por supuesto todo lo que quieras y agradecerte que participes también vuestra experiencia en el patio ¿verdad? que este año habéis hecho una experiencia de patio dinámico y nos parece que podría también enriquecer un poquito que nos cuente cómo ha sido ese proceso de que los niños jueguen en el patio con una participación mayor cuando quieras pues sí como tú bien dices es que aunque llevamos desde el año pasado ya trabajando pues juntos ¿vale? pero sí ha sido pues desde este año cuando bueno pues mi compañera Taya porque es compañera mía también me ofreció esa oportunidad ¿no? vimos que había una necesidad de trabajar si cabe pues de una forma mucho más directa ¿no? quizás y más natural también hablando de la necesidad de estos entornos naturales tan importantes el hecho de tener el patio el espacio del recreo como un espacio enriquecedor al máximo y un espacio en el que las relaciones pues sociales entre iguales y también bueno pues con los adultos es mucho más fluida y mucho digamos más más justamente ¿no? entonces bueno pues se envió esa necesidad y bueno pues estuvimos pensando cómo podíamos trabajar en ese momento se organizó pues desde clase en el aula no es un trabajo que directamente salgamos al patio y ya hay un trabajo previo hay una planificación y no perdiendo de vista nunca los objetivos que teníamos pues fuimos encarrilando y enganchando en este trabajo no solo a a los dos niños niñas que en mi clase hay digamos con este tipo de necesidades más especiales sino a todo el grupo se hizo extensivo esta propuesta es lo bueno que se beneficie no solo un niño una niña ni profesional en este momento sino que se haga extensivo ese recurso al resto al resto ¿no? del grupo entonces pues antes de salir al patio se les anticipaba y se les explicó tanto al grupo al resto del grupo como voy a decir los niños la idea de jugar de forma organizada y planificada en principio porque bueno ahora mismo es necesario hacerlo así facilita mucho más esa relación ¿no? y se organizaba desde clase una serie de juegos que se le anticipaba pues a través de programas en el momento bastante pues también se le explicaba en principio pues a lo mejor dos jueguecitos dos jueguecitos pues simples ¿no? como pues el pollo inglés son juegos tradicionales juegos sencillos de toda la vida y se le explicaba en qué consistía esa dinámica y entonces pues cada día se elige se elige se hace participar de una forma más explícita a un grupito de niños cuatro o cinco niños y niñas que van cambiando cada día es un grupito de niños y niñas que les toca pues jugar en este caso pues con estos dos compañeros ¿no? ¿qué pasa? que cuando los demás ven eso quieren jugar todos ¿eh? incluso hay momentos en que cuesta trabajo y oye bueno hoy no te toca a ti a ti te toca el otro día y tienen que ir teniendo un poco pues eso ¿no? el turno y que no pueden ser todos a la vez pero lo que sí es que aprovechar el entorno que nos ofrece el patio ese espacio de relación de enriquecimiento entre entre todos los niños y todas las niñas ha sido pues fundamental y para el avance para el avance pues a nivel de relaciones sociales entre estos niños en concreto que tienen esta dificultad de más digamos más adreñante pero el resto también ¿no? y eso es lo que es lo que nos gusta y no me enriquece y además bueno pues el patio no es tan solo hay niños que tocan clases están con mis compañeras también están ahí y entonces pues incluso entre ellos mismos cuando van viendo que eso es tan positivo pues se van enganchando unos a otros ¿no? y eso es lo bueno yo creo que que lo importante de todo esto que estamos hablando hoy o lo más importante es el trasladar este cambio ¿no? en la intervención en la participación sin permitir decirlo porque es algo pues eso compartido y y algo además pues bueno que es muy importante no es desde vista que no está centrado ni en una sola persona por tener a lo mejor más conocimiento específico que son necesarios sino también en la experiencia y a compartir todo todo eso ¿no? que vamos viviendo y vamos experimentando cada uno así que muy positivo muy positivo voy a seguir perfeccionando porque vamos cambiando vamos introduciendo elementos y bueno ya hemos empezado a caminar pero bueno hay que empezar desde algún momento muy positivo claro mil gracias Blanca lo que está surgiendo un poco en el chat es un poco es que a veces se percibe como que cuando va un profesional de atención temprana es un poco de intrusismo ¿no? llegas al cole o a la escuela infantil y como que un poco se percibe como esa figura que va dentro no sé cómo lo veis vosotras Marina o Blanca Marina en mi caso la verdad nunca lo he sentido así para mí Lucía en este caso y Sandra en el curso pasado eran una compañera más yo no he sentido en ningún momento el intrusismo porque nunca han venido a imponerme nada al contrario la palabra era siempre o el ofrecimiento era siempre cómo puedo ayudar en qué puedo ayudar en qué puedo ayudar es importante simplemente apuntar lo que comentaba Marina antes de que por supuesto intrusismo o nada o sea incomodidad pues cero desde el primer punto porque lo hacéis muy bien porque es verdad que bueno que aparte de los conocimientos que hablamos en la experiencia también están las personas y eso yo creo que es fundamental es fundamental en esto que estamos tratando ¿no? y por eso todo esto que estamos compartiendo aquí aquí hoy es cambiar el chip cambiar el chip de que tu clase es algo más abierto y en el que pues bueno esta figura es un apoyo un apoyo fundamental un éxito todavía cabe de unión más con las familias porque también es verdad que aunque hay relación por supuesto a nivel tutorial pero esto todavía es una relación mucho más directa entonces yo creo que no es tanto que se habla de la efectividad ¿no? en los recursos y sacar partido el máximo partido de rendimiento ¿no? bueno pues aquí también está la optimización de recursos a nivel humano yo creo que esta figura que vosotros en definitiva aceptáis esto es importantísimo yo creo que es un paso importante y que hay que transmitirlo eso también es importante aquí a mí me gustaría dar mi opinión en esto que estáis planteando porque yo lo he vivido desde los dos puntos de vista yo he sido tanto la persona que ha entrado en escuela infantil o en centro como la que ahora recibe y yo he visido una diferencia muy grande respecto a los modelos centrados en el niño porque muchas veces el profesional llega o hemos llegado a la escuela infantil por ejemplo o al centro escolar hemos hecho una observación y luego aparecemos al menos a los dos meses con un programa con una serie de objetivos que no son funcionales para el trabajo dentro del aula entonces eso muchas veces también genera rechazo en los mismos educadores ¿no? como que bueno me dan una serie de objetivos que no tienen nada que ver con mis necesidades dentro del aula y es que ni siquiera me preguntas qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo veo entonces yo creo que muchas veces el rechazo también puede venir por ese planteamiento no sé Claro supongo yo que también dependerá de cómo te lo ofrezcan pero eso no ha sido así en mi caso siempre era qué hacemos cómo lo hacemos como un equipo nunca me han impuesto unos objetivos a conseguir Yo lo estoy comiendo hoy en día Una pregunta en ese sentido alguien que decía ¿con qué talante y con qué actitud llega el profesional de atención temprana yo creo que los profesionales tenemos que hacer también una reflexión en ese sentido como decíamos antes no puedo llegar con un programa preimpuesto que me puede ser muy funcional en otro contexto pero en el contexto de aula los profesores tenéis no solo el niño de atención temprana sino bueno lo que hablamos siempre varios que no están en atención temprana pero que tienen sus necesidades o que son niños de tres años como hablábamos ayer y también no sé qué os parece en cuanto a que desde los claustros desde los equipos directivos también se tiene que tener muy claro cuál es el apoyo que prestamos porque quizá también desde la gente que toma las decisiones tiene que entenderse eso sí sería una labor muy importante también por parte incluso de los centros de atención temprana de ir al claustro y explicar qué es lo que hacemos y que los directores entiendan eso hablaban en ese sentido otra compañera decía que quizá el hecho de que fuésemos los profesionales de atención temprana podía denotar un poco como que había falta de recursos ¿no Sonia? no sé que podría entenderse como que claro es que como el COLE no tiene suficiente apoyo no tiene el profesor de PT o AL no tiene suficiente horas por eso hace falta que venga el de atención temprana no sé qué pensáis en ese comentario que hace un compañero vamos a ver si entendemos que la la función vuestra y así lo recoge también la normativa es de complementariedad es decir vosotros nos vais hemos dicho siempre a suplir las funciones de otros profesionales lo que dais son visiones diferentes complementáis ¿no? pues desde vuestra perspectiva de ese enlace con la familia de ese que conocéis otro contexto de todo el entorno del niño que no es el escolar venís a complementar esas actuaciones no venía a suplir ninguna actuación si es así lo estamos haciendo muy mal preguntan que sonia quizás también estará a ti ¿cuándo es la primera reunión de coordinación? porque a veces los coles no saben qué recursos ofrecer al niño supongo que se refieren más al tema de la escolarización inicial ¿no? claro vamos a ver por fecha los niños que si nos situamos en el curso escolar de ahora ahora mismo se están haciendo bueno pues ahora mismo con las circunstancias que tenemos ahora las evaluaciones y los dictámenes de los niños que se escolarizan en el curso que viene ¿vale? los nacidos en el 2017 la primera reunión que tenemos de coordinación con los centros de atención temprana se hace sobre el mes de final de octubre principio de noviembre ¿para qué? para que al centro escolar también le dé un poco de tiempo conocer al niño a los profesionales que están atendiendo al niño los orientadores le dé tiempo de conocer entonces una vez que conocen un poquito al niño ya saben porque los centros educativos en el primer trimestre tienen que dejar ya finalizado qué programa específico se va a desarrollar las adaptaciones y demás es en ese momento donde se inicia ese primer contacto donde se hace ese seguimiento de los niños que se han escolarizado y es a partir de ahí ¿vale? donde hay ese primer encuentro entre el centro de atención temprana y el centro educativo siendo los dos conocedores de la realidad del niño y donde a partir de ahí se establece ese plan de actuación conjunta que en función de las necesidades puede ser simplemente un intercambio de información porque el niño y las necesidades así lo estime o de ahí surge la necesidad de que esa intervención tiene que ser algo más que ese intercambio y vemos la necesidad de que el centro de atención temprana participe de manera más activa en el entorno escolar pero no que se haga de una manera anecdótica sino como hemos dicho antes un sentarse un elaborar un plan de intervención conjunta con unos objetivos claros y funcionales y entender y dejar delimitado claro qué va a ser el profesional de atención temprana y qué va a participar dentro de ese proceso por eso es importante cuando hablabas tú antes de que los equipos directivos evidentemente el equipo directivo es consciente porque tiene que hacer la firma de ese proceso de coordinación es decir que y es en el seno de esos equipos de orientación del centro donde surge esa necesidad y donde surge ese programa conjunto de intervención ¿vale? Uy no te escucho no te escucho ahora me había silenciado yo para no meter la pata mirad al hilo de esto hay una compañera que comenta que está totalmente de acuerdo pero que pasa con la figura del PT y AL dentro del centro educativo porque también hace una labor específica y que es de vital importancia sumar ese apoyo Claro es que cuando hay esa reunión es el equipo de orientación de centro que lo forma no solo el orientador sino todos los profesionales que trabajan con el niño el PT y el AL es decir si en esa reunión inicial se estima bueno pues que con una coordinación lo que hemos dicho por la formación del PT por la formación del AL se entiende bueno pues que no es necesario ir más allá de esa información puntual esto no es un protocolo forzado que tiene que ir todos los niños de atención temprana imaginemos el caso puntual de que un niño va a iniciar o ha iniciado la atención temprana un sistema alternativo concreto y llega al centro y bueno y la profesional dice bueno pues yo quiero saber cómo lo hacéis cómo lo vamos a implementar y yo durante un tiempo quiero hacer esa implementación dentro de la bueno pues se acuerda que puntualmente esas intervenciones se van a hacer en el centro educativo durante un tiempo un tiempo que en esas reuniones de seguimiento si se mira pues ya creemos que esto ya no es necesario vamos a pasar a otro punto pues hay una retirada del profesional y ya está es decir esto no es ni obligatorio para todos los centros ni para todos los alumnos que acuden a atención temprana como he dicho antes una puerta abierta más cuando las circunstancias se ven y las condiciones por parte del centro de atención temprana y los centros educativos también se ven es importante también por lo que estabais diciendo vosotros cómo se acerca el profesional de atención temprana a los centros educativos es decir es verdad que pero eso nos pasa a todos como profesionales en entender que venga alguien a decirme cómo hacer mi trabajo parece que siempre nos echa un poco para atrás entonces no se trata de que alguien me diga cómo hacer mi trabajo porque todos somos profesionales es lo que hablaba antes de la compañera es decir todos somos profesionales pero en algún momento puedo tener una carencia formativa o una carencia de determinadas estrategias que una persona me puede complementar y no pasa nada es decir viene a ayudarme a pensar juntos a dar soluciones a determinadas necesidades y eso que me va a facilitar a mí como profesional me va a enriquecer porque la próxima vez que me vaya a encontrar con esas circunstancias pues voy a saber cómo actuar es decir que aquí no se trata de que la atención temprana me va a enseñar a mí sino que todos vamos a sentarnos y pensar juntos qué podemos hacer con el niño cuáles son las necesidades y cómo podemos resolverlo porque muchas veces la atención temprana a lo mejor se establece una estrategia que cuando la profesional va al aula entiende que esa estrategia en ese contexto no es la más adecuada porque no es un contexto individual porque es un contexto menos controlado donde hay otras variables que desde la atención temprana en un entorno más restringido no se dan entonces el ver la realidad de ese contexto y profesionales altamente cualificados tanto del ámbito educativo como de la atención temprana se sienten y piensen en estrategia va a ser mucho más enriquecedor que hacerlo solo y también en todo este proceso sentirte acompañado como decía la compañera Marina es fundamental es decir el saber que yo mi necesidad la puedo compartir con alguien y juntos vamos a pensar qué podemos hacer yo creo que eso es el valor que tiene este proceso no es si yo sé más si tú sabes más si vienes a no, no se trata de eso se trata de que todos somos grandes profesionales cada uno en nuestro ámbito con edad con entornos diferentes y que nos sentamos a pensar cuáles son las necesidades y cómo podemos ayudar a ese niño y a esa familia y cómo podemos hacer que participe lo máximo posible en los procesos educativos simplemente ¿vale? Están comentando bueno se están contestando en el chat se están contestando unas personas a otras pero sí que es verdad que apuntaba una persona que a veces los niños dejan de ir al cole para poder ir al centro de atención temprana y claro esto también es una forma de entender porque a veces hacemos en los centros de atención temprana grupos para que los niños aprendan habilidades sociales con niños que no son sus iguales que es un poco la experiencia que hablábamos con Blanca o lo que decimos con Marina o sea lo ideal es que se aprenda el nombre de sus compañeros de clase y que trabaje habilidades sociales y habilidades de regulación en su contexto ¿no? Esto también es una forma de no sacar a los niños de sus aulas ¿no? Bueno muchas veces los profesionales tenemos que reflexionar al respecto y pensar que estamos haciendo muchas veces en los centros de atención temprana o incluso dentro de los centros educativos en las aulas de PT o de LAL que el niño no podría hacer dentro de su aula ordinaria es decir que eso es una cuestión pero eso ya es una cuestión va un poquito más allá otro día están pidiendo por ahí que tendríamos que tener otro día bueno sí que ha ido han surgido muchos comentarios acerca pues de la figura del fisioterapeuta y bueno y que debería existir esa figura dentro de los de los equipos de orientación educativa entonces bueno pues nosotros estamos de acuerdo pero quizás es verdad que también no sé si el médico vale el médico que antes estaba creo que ya incluso no va a haber médicos en los equipos no Sonia no sé es que estoy intentando mandarle a Pedro bueno no te preocupes no te preocupes ahora después lo retomamos vamos a ver la figura de los médicos en los equipos vamos a ver que están preguntando sobre todo también por el fisioterapeuta vamos evidentemente todos estamos de acuerdo de la importancia de no de que la figura del fisio esté en el ámbito educativo como yo creo que ahí nadie nadie lo duda sobre todo porque tenemos escolarizados a niños con movilidad reducida que requieren pues bueno profesionales en el ámbito médicos de los EOE hay por ejemplo yo ya no sé si existe diferencia entre las distintas provincias aquí hay equipo la mayoría tienen médicos pero hay otros que no que no tienen y el médico dentro de sus funciones no está la de hacer de fisio es verdad que algunos médicos hacen algunas labores de fisio pero no no es su obligación no está dentro de sus tareas profesionales creo que que no se puede confundir una cosa con la otra una cosa es el médico escolar y otra cosa es la necesidad de que existieran los fisios dentro del ámbito educativo pero claro eso ya se nos escapa a nuestra competencia vamos a ir terminando me gustaría Nuria si quieres añadir algo más Marina y Blanca yo si me gustaría decir eso que viendo ahora la visión desde dos puntos de vista diferentes es totalmente necesaria la intervención dentro del contexto natural porque muchas veces la necesidad del niño dentro del aula no se corresponde para nada con la necesidad que se plantea desde el programa de atención temprana entonces sería eso algo para tenerlo en cuenta y que se pudiera llevar a cabo Gracias Nuria Marina Espera espera yo te reinicio a ver ya ahora sí bueno nada yo solamente animar lo que he comentado antes animar a todos los compañeros y a todas las compañeras de infantil que puedan tener esa necesidad en el aula a que permitan esa ayuda y esa colaboración y ese acompañamiento y ahora muchísimas gracias Aquí Marina Blanca por favor dinos tú ahí tu reflexión final Pues para mí yo creo que como dos cosas así más importantes o más destacables la primera dejar bien claro que la figura pues por parte ¿no? del equipo de atención temprana es acompañamiento nunca he dado una una actuación cerrada siempre todo en abierto y compartir y consensuarlo entonces eso es importante ¿no? que se vea esa figura como lo que como mediadora como de ayuda como de apoyo pero nunca coartar o dirigir la actuación o la decisión nuestra digamos en este caso y otra segunda cosa que sí me gustaría también resaltar que se ha comentado el tema del papel o de la importancia del equipo de orientación decir que para nada una cosa excluye a la otra todo lo contrario es necesario no solo que siga estando por supuestísimo los compañeros y compañeras del equipo de orientación sino que la administración no se relaje y que si nos intentamos o estamos intentando hacernos más competentes pues nosotros entre vosotros nunca me hemos dicho que quede bien claro que infraestructuras faltan que faltan y que necesitamos los centros educativos como tutoras nosotras mismas tenemos muchas limitaciones aunque esto es un campo estupendo que se nos ha abierto pero eso es importante hacer hincapié que no hay que relajarse y que desde la administración tiene que seguir dotando si cabe más con más medios con más recursos pues todas estas necesidades que los centros cada vez pues hay más entonces para mí eso sí que es importante resaltar Perfecto pues hay una pregunta algo Sonia que lo voy a leer a ver porque no quiero que se quede en el tintero que dice que no ha quedado claro dice un tema que creo que no está quedando claro es que la legislación educativa pide que el contacto entre el mundo de atención temprana y el mundo de escuela infantil pase previamente por un contacto con el equipo específico o sea con el orientador con el equipo de orientación en el protocolo de Andalucía se ve muy bien varía entre comunidades autónomas en la medida que hay comunidades autónomas en que los EOE no atienden primer ciclo para hacer contacto con una escuela infantil tendría sentido usar ese cauce antes de ir a la escuela ¿lo entendéis? Yo creo no sé si es que es de otra comunidad y claro es verdad que el tema de de atención temprana y la estructura de atención temprana en Andalucía es diferente a otras comunidades es decir aquí podemos contar cuál es nuestra realidad es decir es verdad que en el primer ciclo aquí en Andalucía el primer ciclo tampoco lo atienden los equipos de orientación educativa lo atiende el equipo de orientación educativa especializado en atención temprana que en la actualidad lo forman nada más que dos profesionales el orientador y la maestra especialista en atención temprana y la referencia es que tenemos más en el caso de Málaga tenemos más de 300 escuelas infantiles es decir con lo cual evidentemente por eso la importancia de la intervención de atención temprana en el primer ciclo en el entorno natural es fundamental ¿verdad? porque es que las escuelas infantiles no tienen los especialistas aquí en Andalucía sé que en otras comunidades sí existe la posibilidad de que sea atendido por un PT o nadie en Andalucía no con lo cual evidentemente los recursos que tenemos de educación para atender a la demanda muchas veces se escapan nuestras posibilidades de ahí la importancia ¿vale? que atención temprana haga sobre todo en el primer ciclo una labor de intervención en el entorno por varios motivos como apuntaba antes Nuria porque además tener en cuenta que la mayoría de los profesionales del primer ciclo son educadores y educadores muy bien formados pero con escasa formación de atención a la diversidad entonces que venga algún profesional a explicarle bueno pues a darle pautas de intervención pues de gran ayuda es decir la necesidad quizás en el segundo ciclo donde ya hay un orientador de referencia un equipo de orientación de centro con su PT y AL quizás la mirada de nuestra intervención desde la atención temprana es un poco diferente ¿vale? porque ahí hay ya más cabezas pensantes que en un momento dado acompañen piensen cómo hacerlo en el primer ciclo al menos en Andalucía está la cosa más ¿no? con menos y luego reivindicar la figura la figura de un profesional dentro de las escuelas infantiles que sea también capaz de detectar y de derivar hacia los servicios de atención temprana porque cada vez menos pero todavía llegan muchos niños a la escuela infantil sin diagnosticar por lo que tú dices porque quizás muchas veces la formación tampoco es la más adecuada para poder detectar signos de alerta ¿no? y las figuras como la mía no están reguladas ya cada vez hay más escuelas infantiles que las tienen pero entra dentro del ámbito privado que la escuela quiera contratar a alguien y tener a ese profesional dentro de su de su servicio bueno pues yo voy a leer una frase que no sé quién la ha dicho pero me parece que resume perfectamente lo que intentábamos con este punto de encuentro dice de la colaboración surgen soluciones nuevas que no traían ni el profesional de atención temprana ni el profesor me parece chapó me parece que eso es lo que pretendíamos que entendamos todo bueno voy a comentar que este punto de encuentro que ya sabéis que hacemos entre AIPI AKI y equipo SIDI pues estamos en plena desescalada los procedimientos nos están ahogando un poco y entonces vamos a hacer una programación los puntos de encuentro se van a espaciar pero se van a mantener porque esta riqueza nos parece que no la podemos perder y lo que vamos a establecer es un calendario no con tanta frecuencia pues no sabemos si quincenal o mensual en el chat hay gente que está proponiendo temas para puntos de encuentro o sea que va a estar genial y lo que vamos a presentaros es eso una calendarización de que vamos a hacer a partir de ahora ¿vale? y alguna formación que va surgiendo que también os iremos bueno os agradezco muchísimo me ha me hacía una ilusión tremenda y estaba nerviosa porque era mucha responsabilidad como planteábamos la coordinación pero me parece que la generosidad vuestra es lo que tenemos que hacer todos es generoso y basarnos en el sentido común y en pensar que las familias y los profesionales debemos ser un equipo estemos donde estemos y todo eso va a redundar en mejorar esa calidad de vida de los niños y de las familias muchísimas gracias de verdad cuidaros mucho y estar atentos porque no nos desenchufamos un poquito pero no del todo ¿vale? bueno que tengáis un gran día y lo dicho gracias a todos hasta luego chao gracias Gracias.